Solo tú reinarás por siempre, único Dios, Dios de victoria. Gracias por ver el video. Nueva serie, alguien te diga Jesús y... Jesús y... ¿De qué se trata esto de Jesús y? Bueno, hemos estado investigando y entrando en la mente de Cristo para ver el pensamiento y también lo que Él ha dicho acerca de diferentes cuestiones de aún el presente de nuestra cultura, lo que es relevante, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué piensa Jesús acerca de la política? ¿Qué piensa Jesús acerca del dinero como lo hicimos estas últimas dos semanas? Y hoy esto está que pica. Espero que ustedes hayan venido preparados porque la palabra de hoy va a estar un poco... un poco complicada. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús y... Alguien te diga, ¡en matrimonio! Esos que acaban de aplaudir no son casados, son solteros. Por si no lo sabían... ¿Dónde están los solteros hoy? ¿Dónde están los casados? ¡Ah, muy bien! El Señor los está liberando. Estos son todos los felices de matrimonio que hemos estado teniendo. Denme un aplauso una vez más a todos los que nos ven en todas partes del mundo. Gracias por estar conectados. Mis coger, estar conectados hoy con nosotros. Así que el matrimonio, un tanto complicado el matrimonio, ¿verdad? Yo digo que es casi como tener hijos. Como tener hijos porque... Bueno, yo comencé a predicar a los ocho años, ustedes saben, ¿verdad? Y a los diecisiete años comencé a viajar y a hacer cruzadas y campañas en diferentes lugares. Y obviamente comencé a darle consejo a otras personas. Comencé consejería, entonces daba consejería a padres antes de tener hijos. Y daba consejería a casados antes de yo estar cansado. Y yo quiero, yo quiero, yo quiero, por favor, que me enseñe a públicamente disculparme con todos aquellos que me di consejería. Antes de haberme casado. La verdad es que... Oye, entiendo que no sabía nada de lo que estaba diciendo. Perdóneme. Y a cualquiera que me haya dañado la vida, alguna cosa, perdóneme. No, no sabía nada. Es como tener hijos. Siempre me decían. Y cuando tengas hijos, tú vas a ver, toda la vida te va a cambiar. Realmente lo vi. Y yo digo que los hijos deberían de ver con instrucciones, ¿verdad? De instrucciones. De cómo cuidarlos. Yo recuerdo que Shaddai, nuestro primer hijo, ¿verdad? Cuando trajimos a Shaddai a la casa, pues a Shaddai realmente no... Mi esposa no lo amantó realmente. A Shaddai siempre le dijo, vivieron, aunque ese era el plan inicial, ¿verdad? De amantar. El problema es que no sabíamos cuándo, teníamos que comenzar. Así que la primera vez como que lo puso ahí, bueno, todavía no. Comenzaban a pasar las horas, a pasar las horas, ayer, bueno, todavía no. Pasó la noche, pero casi 20 horas en el muchacho sin comer. Perdóneme, estoy como que confesando la mañana. Como que deberían de venir con instrucciones los niños. De hecho, me decían, Pastor, Pastor, yo sé que no vas a tus perritos. Si alguno de ustedes conocen a nuestros perritos. Tenemos una que se llama Tiny, porque es así. Tiny, Tiny, es como nuestra hija, nuestra hija Tiny. Y antes de casarse, de tener hijos, decíamos, no, pues esa es nuestra hija, le decíamos a nuestros amigos. Y realmente era casi así, ¿no? Casi, casi así. Tengo que confesarme algo. A veces hasta dormíamos una pena. ¡Dios! La dejábamos entrar en nuestra cama. Eso sí, tenía mañuelita, tenía arregladita y perfumadita. ¡Pero acababan nuestra hija! Recuerden que algunos de ellos nos decían, ustedes ven como ustedes son, como esos perros. Esperen, esperen tener hijos para que vean que se van a olvidar de los perros. ¡Pero jamás le prendo al chavo! ¡Jamás se olvidaré de mis perros! ¡Y mis perros son mis hijos! ¡Jamás! ¡Jamás no podré ser un dobladero! ¡Eres un homicidio con nuestros hijos! Tuvimos hijos y nos olvidamos de ellos. Eso es verdad, pobre perro. Estoy llorando por ellos cada vez que pienso en ellos. Están en casa, pero como que la cosa no es igual. Yo creo que antes de casarnos, debemos habernos dado un libro de instrucción. De cómo entender a las mujeres. Hombres, ok, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo voy a irme con quien más me ayude a predicar. Vamos a tratar esto una vez más. De cómo entender a los hombres, mujeres. Así que, hombre, hombres, les conviene que me ayude a predicar hoy. Porque el micrófono lo tengo yo en la mano. Y realmente es bastante complicado. De hecho, estamos investigando algunas cosas que hombres dicen acerca de las mujeres. Hombres, no todos los hombres. Mujeres, no todos los hombres. O algunas cosas que las mujeres, algunas mujeres, dicen de nosotros. ¿Quieren escucharlo? ¿Se las veo? ¿Está bien? ¿Seguro? Ok. Bueno. Primero, me dice. Si tú encuentras medias sucias e interiores cerca o un poco cerca del hamper de la ropa sucia, hay un hombre en la casa. ¡Nota! Él clamará que no fue su culpa. Ok, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. ¿Cómo puede...? No, no, esto está muy duro. ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede...? Dígalo, dígalo, dígalo. No, es que me da pena decirlo. ¿Cómo puede un hombre? ¿Cómo puede un hombre? ¿Cómo puede un hombre? Que mira a un venado y le pega a un venado a 300 metros de distancia, seguir perdiendo el toilet. ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede...? ¿Cómo puede...? Ok, no vamos a estar ahí. Espero que mi esposa nunca haya dicho eso. Vamos a ver esta. La mejor manera de hacer que uno haga algo es sugerirle que está muy viejo para hacerlo. Lo va a seguir una vez. ¿Tiene verdad eso? ¿Está diciendo eso? No, yo creo que no. Tres palabras para buscar una mujer. Tres palabras para que una mujer se enamore de ti. Yo te amo. Tres palabras para que un hombre se enamore de una mujer. Yo juego Xbox. No, yo sé que eso no es verdad. Ok, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver lo que los hombres, algunos hombres dicen de la mujer. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo primero porque no quería ningún consejo de la mujer en cómo hacer el hombre. Se está mirando mal. Nadie se está riendo. Señores, en el internet nadie se está riendo acá. Las mujeres me están mirando. Está muy listo para sacarme de ver qué es lo que... A ver, otra. Dios es el mejor inventor de la historia. Él sacó una costilla de un hombre para crear una bocina de mucho volumen. Todo el mundo te ha dicho eso, ¿eh? Vaya, vaya. Eso no lo inventé yo tampoco. A ver, a ver, a ver. Otra cosa es que los hombres... Hay unos hombres también. Si la mujer está buena haciendo tantas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible que no puedas tener un dolor de cabeza y acostarse a un esposo al mismo tiempo? Comenzamos mal esta pérdica. Yo estoy diciendo que esto fue una mala idea. ¿Cómo una mujer puede trabajar por 10 años para cambiarle los hábitos a un hombre y después estar quejándose de que el hombre no es el mismo con el que se casó? Gracias, hombre, por ayudarme. Gracias. Ríanse un poquito más duro, por favor. Ok, dice... Cuando una mujer dice... Me voy a tomar 5 minutos para arreglarme, usualmente voy y pongo gas en mi carro. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya me está perdiendo mal. Pero eso de... Hablamos un poquito de eso de tomarse mucho tiempo para arreglarme. ¿Es verdad que si las mujeres tomamos mucho tiempo para arreglarme? Sí, no, porque como que siento aquí cierta división en la atmósfera. El 95%, hay un 5%. Bueno, bueno, es más, le voy a decir que es una historia real. Es una historia real. Ustedes saben que las novias son las últimas que tienen que llegar a la boda, ¿sí o no? ¿Es verdad eso? ¿Cuántas se casaron y llegaron de último a la boda? ¿Verdad? Y obviamente tienen que llegar en su limosina. Es algo que yo nunca he entendido. Ustedes claman por igualdad entre el hombre y la mujer, pero nosotros llegamos en bicicleta y ustedes llegan a la limosina. ¡Vos! Hay que no llegan los carritos y casi no pueden llegar, pero la mujer llega. Está bien, no tengo problemas en eso. Pero eso es una historia real. A mi boda, a mi boda, yo fui el que llegué tarde. Bueno, bueno, no, no, pero no me lo entiendas. No es que ya le llegó antes que yo. Es que ya estamos en la limosina dando vueltas. No, no, eso es una historia real. Estaba dando vueltas. Acuérdate, mami, vean cómo se vio. Esa es lo que se vio. Mi esposa estaba en la limosina dando vueltas porque yo no había llegado al lugar de la boda. Y me decía, ¡Espan, ¿dónde estás? Se le estoy llegando. Pero quiero decirles que no fue porque el hombre, que soy yo, tomé mucho tiempo en vestirme. Es que ella era una. Yo tenía tres mujeres en mi casa. Mi mamá, mi hermana y mi tía. Y todas eran en el mismo carro. Y por eso hay que quitarlo de las mujeres. Por favor. Por favor, no nos hagan eso. Por favor, paren de tomar tanto tiempo en regalándose. Ok, bueno, bueno. Vamos a hablar acerca del matrimonio. Y bueno, y que si quise escuchar, quise comenzar con esto. Porque como que se va a poner la cosa un poco seria hoy. Así que por lo menos quise sacar ya en medio alguna risa a alguien hoy. Porque esto va a estar un poco complicado. Porque vamos a hablar acerca de la maravilla de que dos se conviertan en uno. Esa es una maravilla. Pero yo creo que es un misterio más grande cuando uno se convierte en dos. Lo voy siguiendo hasta acá. Ah, pero yo sé, algunos de ustedes están diciendo, ¡ay! Bueno, de hecho, algunos se están pidiendo, poniendo, nos están cocinando y no vinieron hoy. Porque el domingo pasado le dije, ¡el domingo voy a hablar acerca del matrimonio! Y algunos solteros están diciendo, ¡ay, pastor, estaba durmiendo tan rico esta mañana! Y usted me está diciendo que va a hablar del matrimonio, ¡yo soy soltera! ¡Yo soy soltero! Y me he quedado en la casa, tranquilos, tranquilos. Alguien, alguien, díganle a alguien a su lado, Dios te va a hablar. Solteros o casados, díganle a otra persona, Dios te va a hablar. Eso sí, tengo que decir tres cosas rápidamente antes de comenzar esta palabra. Tres cosas que ustedes necesitan entender antes de comenzar la palabra de hoy. Y primeramente, yo estoy hablando de matrimonio, no de noviazgo. Lo voy a decir por este lado. Estoy hablando de matrimonio, no de salir con nada a alguien. En otras palabras, a todos ustedes te digan, ¡ah, pues ya! Entonces tengo que dejar, tengo que, tengo que ver cómo puedo trabajar con mi negrito, no voy a dejar. ¡No! No estoy diciendo eso, de hecho, algunos de ustedes tienen que... Hoy es tu oportunidad, si no te has casado y estás de noviazgo con algún perdedor, esta es tu oportunidad para que o lo cortes o arreglen las cosas, pero después de que se casen, alguien diga, ¡no hay opción! Es más, algunos de ustedes no necesitan más prédica. Pueden irse a sus casas y pueden comenzar a hacer lo que tienen que hacer para cancelar a esa persona que tienen. Estoy hablando de matrimonio, no de noviazgo. Si no estás de noviazgo con la persona correcta, este es el momento de cortar la cosa. Porque después no hay opción. Sacó a alguien y no hay opción. Esto va a estar fuerte, estoy sintiendo una tensión. Estoy hablando de tu presente y de tu futuro, no de tu pasado. Alguien aplaude ahí, por favor, bien fuerte. Si usted, como escribió en el pasado, si te divorciaste en el pasado, si tu matrimonio fracasó en el pasado, no estamos hablando de tu pasado. De hecho, si usted anda buscando una iglesia donde juzguen o donde sienten o donde demonicen a las personas divorciadas, tengo malas noticias para ti. No estás ahora sentado en una de ellas. Nosotros no juzgaremos a alguien que haya tenido un error o un problema en su pasado. Alguien ha tenido que haber ayudado mejor con eso. Así que estamos hablando de tu pasado, estamos hablando de tu presente y de tu futuro. Y si algo pasó en tu pasado, creemos que lo mejor está todavía por venir. Alguien está creyéndolo conmigo. Y número tres, y esto es muy importante, por favor, esto es serio, esto es muy importante. No me referiré en ningún momento a relaciones abusivas. Si tu esposo te está golpeando o te está abusando, no es hora de llamar a Jesús, es hora de llamar a la policía. Habrá alguien que me está siguiendo acá. Usted no tiene que seguir viviendo con un hombre abusivo. O viceversa, porque ustedes puertorriqueños no son fáciles tampoco. Y las dominicanas, ni se diga, ¿verdad? Alabado sea Dios. Ok, así que, si es una relación abusiva, si te están golpeando o no, llame a Jesús, llame a la policía. Se lo digo a su pastora. Bueno, ahora sí, pegamos esta cuestión, porque esto va a estar con nosotros. Comenzamos la palabra hoy. Listo, vayamos a Mateo capítulo 19, versículo 3. Y veamos lo que Jesús habló acerca del matrimonio. Lo que cree Jesús, no lo que cree Juancito, el pastor de la esquina, el pastor prominente. No, lo que Jesús dice acerca del matrimonio. Levanten su Biblia en alto, que la aceleran. Debe ver cuantos que no son vidas, son digitales, ya no lo que es. Levanten sus manos, no tienen una vida activa. Y esta es nuestra declaración. Diga, esta es la palabra del Señor. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Mateo 19, 3 dice, entonces, en las caras los fariseos, tentándole una vez más. Y diciéndole, ¿está permitido al hombre refudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo, les dijo, ¿alguien de cualquier causa? ¿Está permitido eso Jesús? Mira, como que ya no me siento igual. Es como que ya el corazón no me palpita de lo mismo. O sea, como que ya no hablamos de la misma manera. ¿Está bien si me divorcio con mi esposa? ¿Está porque ya no me siento igual? Verso 4, él respondiendo, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? ¿Quién los hizo al principio? Dios, dígame no más fuerte. Dios, ¿cuándo los hizo al principio? Dios, hombre y mujer los hizo. Ok, primeramente Jesús está refiriendo a que es el capítulo 2. Cuando el Señor hace dormir a Adam para sacar la costilla de él. Y de la costilla crea la mujer porque vio al hombre que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que voy a hacer un milagroso, voy a hacer algo tremendo en él. Y lo durmió. Hay algunos de ustedes que están tan despiertos que Dios no puede hacer nada. Porque todo lo que Dios quiere hacer es como que lo sabotean. Y el Señor dice, tienes que estar dormido para hacer un milagroso. Lo mismo con Adam. Lo durmió y le sacó la costilla. Ahora bien, aquí hay un principio interesante. Levántame su mano y diga conmigo, yo soy completo. Tal como soy. Sobre todo los solteros. Levanten sus manos los solteros. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vírense para que se conozcan todos. Ok, diga conmigo. Soy completo. Vamos, digan los solteros. Soy completo. Tal como soy. Dice la vida que el Señor saca la costilla de Adán. Quiere decir que todo lo que Adán necesitaba ya estaba dentro de él. Pero saca la costilla y crea una mujer para que le sea de compañera. Ok, vamos a seguir más adelante entonces. Veamos lo que dice el versículo 5. Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ok, déjame decir dos cosas antes de continuar acerca de esto. Primeramente, aquí dice Jesús que el matrimonio debe de ser consumado por un hombre para unirse con una mujer. Ustedes no me están ayudando. ¿Por qué? Por un hombre para unirse con una... Usted no sabe cuántas entrevistas he visto en programas televisivos famosos donde ponen a un pastor de prominencia, de mucho nombre, conocido, que ha escrito muchos libros. Y de momento, en esos programas seculares, siempre sale la pregunta y le preguntan, ¿y qué dice la Biblia acerca del homosexualismo? Y no veo a los jóvenes tipo suando, ¿verdad? Porque no es que ellos no saben, ellos saben qué dice ahí, pero quieren caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? No quieren decir cosas que estén en contra de la cultura. Así que como que le comienza a dar vuelta la cuestión que dice Dios acerca del homosexualismo. ¿Qué pensaba Jesús acerca del homosexualismo? Si quieren saber qué piensa Jesús acerca del casamiento entre dos personas del mismo sexo, aquí está. Jesús dijo, Dios lo hizo, hombre y mujer, para que el hombre deje padre y madre y se una a su mujer, no a su hombre. Quisiera tener a alguien que está acá. Entonces, hombre con mujer, mujer con hombre. Número uno, no voy a hablar mucho de esto. Acá está, Jesús, eso es lo que Jesús piensa acerca del casamiento del mismo sexo. Negativo. Número dos, para aquellos que dicen, ay, bueno, pero es que, es que, es que, es que, es que, en la Biblia hay poligamia. Y luego le dicen, ¿por qué? En otras palabras, en la Biblia hay gente que tenía más que no ver. Entonces, sí, sí, sí. Dice que me lo fijas todo, tenía más que no ver. ¿Por qué no puedo yo tener más que no ver? Si yo soy un patriarca. Yo quiero ser como David. Yo tengo el corazón de David. Nadie tenía más que no ver. Quiero echarle la calle. Salomón, Salomón, Salomón tenía 700. Si yo no puedo como una, ¿cómo se hace como 70? Te amo, mi amor. Te amo. Cuando yo no puedo entenderla, ¿por qué es un ser tan maravilloso y cómodo? Es decir, imagínate tener 700 mujeres. Entonces, hay que hablar de la calle y decir, bueno, pero Dios sabe que no lo obliga a mí. ¿Por qué? Porque David, como de una mujer. Porque Jacob, como de una mujer. Porque Salomón, como de una mujer. Pero le voy a decir algo que, obviamente, Dios nunca estuvo de acuerdo con la familia de nunca. Estuvo de acuerdo con David, teniendo más de una mujer nunca. Estuvo de acuerdo con Job o con Jacob, teniendo más de una mujer. O con Salomón, teniendo más de una mujer nunca. Estuvo de acuerdo, de hecho, todos los hombres en la Biblia que tuvieron más de una mujer, se terminaron muy mal. Incluyendo a David, se va a tener a alguien. Incluyendo a Salomón. La Biblia dice que por causa de sus mujeres, Salomón comenzó a adorar a otros dioses. Ese es el hombre más sabio de la historia. Ni tan sabio, ¿verdad? Porque buscarse más de una mujer ni tan sabio el tipo. Pero terminó adorando a otros dioses. ¿Por qué? Porque tenía más de una mujer. De hecho, de hecho, de hecho. Por si acaso no lo crees todavía. Deuteronomio 17, 14. Jehová le dijo a todos los reyes, le dijo. Y a los reyes de la tierra, se lo mando yo. Que no multipliquen mujeres. Que tengan una sola mujer. Esto es el Antiguo Testamento. Esto es Deuteronomio 17, 14. Antes. Antes de la vida. Antes de todos los demás. Dios le dijo. Yo no estoy de acuerdo con tener más de una mujer. Y viceversa. Cuando Dios los crea, Dios los creó a un hombre con varias mujeres. Dice, y los dos. Alguien diga conmigo, los dos. Haga así conmigo, haga así conmigo. Los dos, ¿qué? Serán, ¿qué? Una sola. Los que los dos serán una sola. No los tres. No los cinco. Alguien diga conmigo, los dos. Sigo porque esto, esto pica y se extiende. Sigo, sigo adelante. ¿Estamos bien todavía? Sí, ayúdenme, hombres. Estamos, ok. Vamos a ver lo que sigue diciendo Jesús. Versículo 6. Así que, no, ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que, levánteme su mano porque aquí se va a poner esto más apretado todavía. Lo que Dios juntó, ¿terminan ustedes? No lo separe. Vamos a tratarlo otra vez. Lo que Dios juntó, ¿qué? No lo separe. Este no es Pablo, este es Jesús. Síganme acá. Este no es Mateo. Este es el que creó el ser humano. Este es el que creó el matrimonio en Génesis capítulo 2. Este es el que creó relaciones. Dice, lo que Dios juntó. Levánteme su mano otra vez. Dejeme verlo. Y diga conmigo, el hombre no puede separarlo. Pero esperen. Hay más. Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiar a la mujer? Porque la mujer en aquel entonces era vista como una pertenencia, como una cosa, algo. Tú eras dueño de una cosa. Entonces le dice, ¿por qué entonces Moisés le dice que ustedes pueden darle carta de repudio a una mujer? Mira lo que dice Jesús. Él se los dijo, Moisés les dijo, eso por la dureza de vuestro corazón. Por eso Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ese es un buen lugar para aplaudir. La idea original de Dios no es el divorcio. Perdí a alguien a la izquierda, a ver si alguien me ayuda aquí a la derecha. La idea original de Dios no es el divorcio. Alguien diga, amén. Desde el principio no fue así. Bueno, vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de esto. Primera de Corintios, capítulo 7. Y yo lo estoy controlando desde acá, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería, levántame su mano, solteros. Arriba, arriba, solteros, solteros, ¿dónde están? Digo pues a los solteros, en otras palabras, es que Pablo es un buen pastor, ¿verdad? Porque él dice, bueno, no todos son casados. ¿Qué voy a hacer con los solteros antes de tirar esta bomba? ¿Qué hago con los solteros? Entonces le dice, y es bueno que ustedes sepan esto. Porque nosotros los predicadores siempre empujamos mucho a los solteros. Y siempre como que los andamos empujando para que el Señor le dé esa buena mujer. Para que el Señor le dé ese buen hombre. Pero Pablo dice acá, señores, miren. Digo pues a los solteros y a las viudas. Qué bueno les sería quedarse como yo. Yo soy soltero. Así que mira a alguien y dígale, ser soltero no es tan malo. ¿Por qué te desespera en buscar otra persona? Y tampoco, y hay otras que dicen, bueno, es que yo tengo que agarrar aunque sea fallo. Tengo que agarrar lo que encuentre porque se me va el tren. ¿Eso es fechado? Se me va el tren, tengo que agarrar lo que aparezca. Ser soltero, dice Pablo, no es tan malo. Mírenme a mí, en otras palabras. Yo soy soltero y escribí casi todo el Nuevo Testamento. Yo soy soltero y he sacudido naciones y continentes. Yo soy soltero y yo soy el apóstol. Pablo, alguien diga, no es tan malo. Pero si ustedes no tienen el don de estar soltero, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Me gusta la versión en inglés porque la versión en inglés dice que quemarse en sus pasiones. Es mejor casarse que quemarse en sus pasiones. En otras palabras, aquellos que no pueden controlar sus pasiones, es mejor que se casen. Aquellos que tienen una mansión descontrolada, es mejor que se casen porque no hay nada como el matrimonio para apagar los fuegos. No, es broma. Es broma. Es que ellos le pusieron. Es broma. No, de hecho, el matrimonio, más bien aquellos que saben cómo desarrollar el matrimonio, el fuego no debería apagarse. El fuego debería multiplicarse. Alguien está aplaudiendo así de aguaje, ¿verdad? Pero qué bueno que estén aplaudiendo. Ok. Alguien está aplaudiendo porque tienen la esposa al lado, pero está bien. Ok. Entonces dicen, es mejor casarse que estarse quemando. Ahora bien, aquí vienen. A los que están unidos en matrimonios, a los que están unidos en matrimonio, mando. Diga conmigo, no yo, sino el Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Está repitiendo algo que Jesús dijo. Este no soy yo, este es Jesús que lo dice. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, ay Dios mío. Alguien está diciendo, ¿para qué viene a la iglesia? Y si se separa, quédase sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor. Que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él. Alguien diga, no la abandone. En otras palabras, tú no tienes la oportunidad de salir de ese matrimonio nada más porque ella no piensa como tú. Tú no tienes la oportunidad de salir de ese matrimonio nada más porque ella no adora lo que tú adoras. Quisiera tener a alguien. Porque ella no tiene todas las cosas establecidas en su vida. Tú no tienes la oportunidad de salir de ese matrimonio nada más. Por eso, porque tú sientes diferente. Pero esperen, hay más. Verso 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros mientras que ahora son santos. Ok, levánteme su mano. Eso quiere decir que a veces Dios está buscando personas en relaciones para que estés allí. No por lo que puedes sacar de esa relación, sino por lo que puedes poner dentro de esa relación. Sacuda a alguien después de ese aplauso y dígale el Señor está hablando de mí. Quizás yo no estoy teniendo lo que quiero de esta relación, pero quizás el Señor me puso en esta relación. No por lo que quiero sacar, sino por lo que está dentro de mí para ponerlo dentro. Pero esperen, hay más. Cerramos acá. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, se parece. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Ok, ok. No nos podemos divorciar levemente por cualquier tontería, porque es que ya nos sientes igual, por cualquier cosa. Pero hay ocasiones, dice Pablo, en la cual amerita el divorcio. En esas ocasiones, pues entonces usted es libre, usted es libre y no están atados a eso que anteriormente estuvieron. Pero una vez más, una vez más, no es por cualquier razón, no es por lo que se me ocurrió. Porque ayer dormí mal y ahora me duele la espalda y ahora quiero dormir solo. Levánteme su mano y diga conmigo, tenemos que mantenernos unidos. Vamos, ese es un buen lugar para aplaudir al Señor. Ok. Vamos a ver cómo establecemos esto entonces. Ahora bien, es importante lo siguiente. Dijimos que la maravilla tremenda es que dos se conviertan en uno, pero un misterio más grande es como uno se convierte en dos. Y usted seguramente está diciendo que, pastor, ya entiendo el concepto de que yo no puedo divorciarme levemente. No puedo divorciarme, no tengo la opción de divorciarme. Y esto es lo que dijo Jesús, usted puede hacer lo que dice la cultura. La cultura dice, mira, ni te cases, trátalo primeramente, mira, a ver si te va bien y después si te va bien, pues decides casarte o si no, pues sigue viviendo. Hasta que eso es lo que la cultura dice. Ahora usted tiene una de dos opciones, hacer lo que la cultura dice o hacer lo que el creador de las relaciones y del ser humano dice. Yo no sé usted, yo prefiero hacer lo que el creador, alguien me está siguiendo acá, dice. Él dice, no, puedes divorciarte y separarte levemente. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces puedo mantener esa llama? ¿Cómo puedo mantener esa pasión encendida? ¿Cómo puedo evitar que uno se convierta en dos? Porque es una cosa impresionante que uno se convierta en dos. Anteriormente gastaban todos los minutos que tenían en el plan para escucharla respirar. Mi amor sigue respirando, que se estoy escuchando respirar. Para escucharla respirar, estaban todo el día hablando y ahora ni siquiera pueden hablar acerca de los abogados del divorcio. Al frente de ellos no saben ni cómo hablar ni cómo dividir las cosas. Es impresionante cómo una persona puede llegar a esto. Hoy vamos a ver rápidamente cuatro puntos de cómo una persona, uno, alguien diga uno, porque los casados no son dos personas, son uno. Cómo uno se convierte en dos. Uno se convierte en dos cuando primeramente pasan de celebración a qué, ayúdenme mejor que eso, de celebración a frustración. Usted sabe, esta es la primera señal que usted va a tener como casados cuando ustedes sepan que las cosas van mal y que una separación viene de camino cuando usted pasa de celebración a frustración. En otras palabras, primeramente nosotros nos casamos con esta maravillosa persona que estamos casados no porque era igual a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que no? Al contrario, porque tenía algo que nos complementaba o porque tiene algo que nos complementa. ¿Por qué? Porque los polos opuestos, ayúdame, se atraen, ¿verdad? Polos opuestos se atraen. Pero es interesante cuando lo mismo que nos atrajo de esa persona hoy es lo mismo que puede ser que te esté separando. En otras palabras, tal vez diga, ay, ay, es que, es que, es que yo amo la manera, él es tan chistoso, él es tan divertido, me hace tanto reír, me quiero casar con él. Y se casó con él y diez años después, ¿por qué no puedes estar en serio? ¿Por qué siempre estás haciendo chistes? Te odio, ya, ya no te aguanto, ¿por qué eres tan chistoso? Lo mismo que en algún momento pudo habernos hecho enamorarnos de la persona, puede ser lo mismo que pueda hacernos hoy frustrarnos con la persona. La primer señal, cuando pasamos de celebración a frustración. Ustedes, porque nosotros aquí lo hemos hablado muchas veces, ustedes saben acerca de la regla 20-80. ¿Cuántos saben de esa regla? ¿Cuánto la han escuchado? 20-80. Sí, no, más o menos. ¿Qué significa la regla 20-80? Ok, esto es aplicado en muchas cosas. No lo inventé yo. No sé quién inventó esta regla, pero es muy buena. Ahora bien, la regla 20-80 en cuanto a las relaciones quiere decir lo siguiente. Que nadie, primeramente nadie, ¿cuánta gente? Nadie va a darte 100% de lo que tú quieres en una relación. Nadie. Nadie te va a dar 100% de lo que buscas en una relación. Usualmente una persona da un 80%. Entonces, usualmente usted amará un 80% de su pareja. Pero aquí es donde viene el problema. Hay un 20% que queda. El problema es que mucha gente dejan el 80% que aman para buscar el 20% que quieren. Quisiera atender a alguien, pero además esto está bueno y se va a poner mejor. De hecho, muchas personas acá que hemos conocido en la iglesia han dejado al Señor. O se han ido a otra iglesia y hoy no están acá. ¿Y por qué se han ido a otra iglesia? Por el mismo concepto, lo mismo, hay 80% que aman de la iglesia. Uy, es que a mí me gusta la iglesia. A mí me encanta la iglesia. La adoración, uh, me hacen saltar y me hacen llorar. Y la predica, me gusta como el pastor predica. Y los grupos en casa, y los amigos, y la gente, y el servicio, 80%. Pero, pero un día, en serio, un día, un día, un día. Dios te está levantando, Dios te está restaurando. Dios te está enseñando cómo ser un mejor marido, una mejor esposa. Cómo administrar tus finanzas. Pero un día, por un día, te vas de la iglesia para buscar otra. ¿Por qué? Porque dejan el 80% que aman por el 20% que quieren. Igualmente aquel varón posiblemente, ¿verdad? Que ve hoy a su esposa y después, después de haber tenido cinco hijos, cinco hijos. Primeramente, los cinco hijos se los hiciste tú. Tú le hiciste a los cinco muchachos. Y ahora quizás no tiene el 20% que está viendo en la otra. Y está viendo el 20% de la otra. Pero el problema es que tu esposa tiene un 80% que tú amas. Y qué cosa tan triste es cuando dejas el 80% que tú amas para buscar el 20% que te gusta. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que quizás cuando encuentres el 20% que te gustas, quizás el 20% es todo lo que ella tiene. Mientras tu esposa tenía un 80%. ¿Habrá alguien que me está siguiendo? Oh yeah baby. Aleluya. Y lo que hoy quizás te gustaba ese 20% mañana no estará ahí. 80, 20. 20, 80. No podemos dejar el 80 que amamos para buscar el 20 que queremos. Tenemos que buscar manera para mantener viva la pasión. Alguien diga el primer amor. Este es Jesús mismo. Jesús mismo en la isla de Patmos con Juan cuando estaba a solas ahí. Jesús mismo le dice esto. Que escriba a una de las iglesias. Le dice Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti. Este es Jesús hablando en la iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer. Sacuda a alguien y dígale no dejes tu primer amor. Lo primero que Satanás va a hacer es hacerte frustrado por aquello que amabas. Cuando comienzas a pensar tú vas a decir bueno pero es que. Es que eso fue lo que me hizo enamorarme de esta persona en el principio. Porque ahora me está frustrando. Primera señal cuando pasamos de celebración. A frustración. ¿Seguimos o paramos acá? Seguimos. Muy bien. ¿Seguro? Ok. Número 2. Uno se convierte en dos cuando pasamos de lo nuestro a lo mío. Lo nuestro a lo mío. Jesús dice los dos se convertirán en uno. Y quizás usted dice es que pastor me quiero divorciar. Porque es que yo siento que desde que me casé me perdí a mí misma. Bueno sabes que de hecho sí lo hiciste. Sí, sí, sí. Sí lo hiciste cuando aceptaste. Lo hiciste cuando aceptaste convertirte en uno. Ya no eres tú. Ya no eres tú solamente. Ahora son ustedes. Ya yo no puedo seguir hablando en plural. ¿Verdad? Anteriormente hablabas en plural. Bueno es que lo mío. O hablabas en aquello que tenías. Yo no puedo caer en esto. Sino que tengo que entender que no somos dos. Levánteme su mano. Y diga conmigo somos uno. Yo he escuchado personas que han dicho. Bueno es que desde que me casé yo siento como que perdí. Perdí mi vida. Yo tengo una vida también. Yo tengo un propósito también. Tengo malas noticias para ti. No, no, no tienes tu vida. Y no tienes tu propósito. Ahora los dos se han convertido en uno solo. Y la peor trama del enemigo es cuando tú comienzas a cambiar tu vocabulario de nosotros a yo. De plural a singular. Ahora son mis cosas. No son tus cosas. Son las cosas de los dos. Yo les dije ese es un buen lugar para aplaudir. Yo les dije la semana pasada. Mi esposa y yo no tenemos dos cuentas bancarias. No es su dinero y es mi dinero. No es tu casa y es mi casa. Usualmente cuando la gente se pone brava. Dicen con los niños. Verá pues están haciendo algo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira a ver si haces algo con tus hijos. No, ¿sabes qué? No, no, no son mis hijos. Son nuestros hijos. No es tu dinero y mi dinero. Es nuestro dinero. Satanás comienza a entrar cuando nuestro vocabulario. No comienza a cambiar. De hecho, hombres solteros que están acá. Si tienes problema con alguna otra persona adueñándose de tus cosas. No estás listo para casarte. Alguien dígame. Mantente solterito. Así como es más, es más. Te voy a decir algo. Cuando te cases. Ella, ella se, ella se apoderará de, de, de tu baño. De tu baño. Entre tantas cosas de tu baño. De momento entrarás al baño y mirarás cosas que jamás en tu vida has visto. Y dirás, pero ¿para qué es esta gelatina? ¿Y para qué es esta otra cosa? ¿Y para qué? ¿Y este potecito que está aquí? ¿Para qué es? Ella se apoderará. Mira cómo se ríen. Qué tremenda que son. Ella se apoderará. ¿Por qué? Porque ya no es mi baño. Es, ayúdame, nuestro baño. Es interesante cómo Jesús habla acerca de, 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 de un, una persona paralítica. Alguien diga un paralítico. Miren esto. Miren esta historia. Jesús está predicando en una casa. Y unos amigos decidieron agarrar a un paralítico y cargarlo hasta esa casa porque creían en un milagro para él. ¿Se acuerdan de eso? Iban llegando allá. Mira, yo no sé cuánto tiempo, Luciano, duraron estas personas cargando a este paralítico. Quizás una milla, quizás dos, quizás mucho tiempo. Pero fueron cargando el paralítico hasta llegar a la casa. Pero había un problema porque cuando llegaron a la casa, la casa estaba llena, full time. Completamente llena. Seguramente el ujera en la puerta de la casa le dijo, bueno, mira, realmente la iglesia está llena, pero puedes vernos en línea. Puedes ir a Facebook y mirar el servicio en línea. Pero ¿sabe qué? Los muchachos no se dieron por vencidos. Gloria a Dios por en línea. Gloria a Dios por la internet. Pero este milagro lo arrebatamos y no lo vamos a alcanzar mirando algo. Vamos a entrar ahí de alguna manera. Y él no puede caminar, pero yo lo voy a llevar de alguna manera. Vamos a entrar ahí. Así que la Biblia dice que agarraron el muchacho, mi querida Mayra. ¿Y qué hicieron? Se fueron encima del techo. Y abrieron ¿qué? Un hueco en el techo. ¡Qué tremenda insistencia! Y agarraron a este muchacho paralítico que no se movía. Y comenzaron a bajarlo por el techo. Una persona que no se movía. Lo cargaban. Lo bajaron al techo. Lo pusieron al frente de Jesús. Me encanta lo que Jesús dice acerca de esto. En Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús, ¿qué cosa? La fe de mí. Míreme esto. No fue la fe del hombre. Fue la fe de los amigos. Al ver Jesús, el hombre no tenía fe. El hombre no podía alcanzar su milagro por la fe que tenía. Porque no tenía suficiente fe. Pero hubo alguien que dice, ¿sabes qué? Él no tiene suficiente fe. Pero yo voy a cargarlo con mi fe. Y voy a empujar hasta que vea el milagro manifiesto. Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez usted diga, pero este no es un versículo de matrimonio. Yo creo que sí es un versículo de matrimonio. Porque puede ser que tu matrimonio hoy no esté caminando. Hoy no esté paralítico. Y el Señor te dice, no te des por vencido. Carga ese matrimonio al hombro. Y empuja. Es que él no tiene fe. Pero tú tienes fe. Es que ella no tiene fe. Pero hay alguien con fe. Y el Señor dice, vendrá el momento en la cual manifestaré el milagro. Porque alguien ha creído que la gente de fe aplauda por cinco segundos en este lugar. Y diga, yo creo. Vamos, dígalo, yo creo. Yo creo. Entonces, quizás el matrimonio no está trabajando, no está andando. Pero Dios está buscando a alguien que crea lo suficiente para cargarlo en sus hombros. Hasta que el milagro se manifieste. ¿Qué hay que hacer, Señor? Estoy listo. Estoy listo para hacer lo que hay que hacer. Y yo quiero decirte algo. No te estoy diciendo que por toda la vida vas a tener que cargar a una persona. Pero algo sí te voy a decir también. Si Dios, si Dios te hubiese dejado tirado. ¿Qué hubiese pasado contigo? Si Dios no te hubiese cargado. ¿Cuando más lo necesitaste? ¿Cuando más loca estabas? ¿Cuando más locuras hacías? ¿Qué hubiese pasado contigo? Tengo buenas noticias para ti. Dios no te dejó tirado. Dios te cargó hasta que se manifestara el propósito. Y a algunos de ustedes Dios lo sigue cargando. Y todavía no están perfectos. Todavía tienen muchas cosas malas. Pero Dios lo sigue cargando. Y el Señor dice, te atreverás a cargar esa relación. Hasta que el milagro ocurra. Levánteme su mano si usted cree en milagros. Y alguien diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. Ese es un buen lugar para aplaudir. Oh, yes, 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 yes. Cuando lo nuestro se convierte en lo mío. Un gran peligro. Número tres. Cuando pasamos de deudores a colectores. Ah, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Tercer señal. Que uno se está convirtiendo en dos. Cuando pasamos de deudores a colectores. En una ocasión, Pedro, como que le habían hecho algo a Pedro. Pedro, me cae bien, Pedro. Pedro es. Ay, el Pedrito. El apóstol Pedro. Como que le había pasado algo con alguien en la iglesia. Llegó donde el pastor. Llegó donde Jesús. Y le digo, bueno, Jesús. Una pregunta. Porque como que ese tipo le había hecho ya varias cosas. Lo mismo, varias veces. No. Una pregunta, Jesús. ¿Cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? Y él mismo se responde. Porque conforme a la ley, era siete veces. Y como que la persona que le había hecho las cuestiones. Ya esta era la octava vez. Así que le estaba listo para tumbar orejas. ¿Cuántas veces puedo perdonar a alguien? ¿Siete veces? Jesús lo miró y se rió. Y le dijo, hijito. No siete veces. Sino setenta veces siete. Seguramente Pedro rápidamente pensó. ¡Uh! Cuatrocientas noventa veces. Híjole. Pero está bien, está bien, está bien. Voy a llevar con Teo. Pero qué decir que a las cuatrocientas noventa y uno. Le puedo arrancar la cabeza. Y como que el tipo no le había caído bien el cinco. ¿Verdad? Como dice el mexicano. Como que no había entendido esto. Y Jesús le explica. Y le dice, ok, Pedro. Mira, mira. Te voy a dar una historia. Para que tú entiendas cómo es esto. Hubo un rey. La cual hizo las cuentas de todos los que tenía. Y se dio cuenta que otro hombre. Le debía. Por favor, levánteme su mano. Porque esto es muy, muy fuerte. Diga conmigo. Diez mil bolsas de oro. Saque. ¿Usted sabe lo que son diez mil bolsas de oro? Quizás. Quizás. Cientos y cientos de millones de dólares. Quizás. Uno o dos billones. Eso es. Mil millones de dólares. Diez mil bolsas de oro. Esta persona debía diez mil bolsas de oro. Y el rey le dice. Este hombre me debe. No me puede pagar. Búsquenlo. Véndanlo a él. Vendan a su esposa. Vendan su hijo. Vendan la casa. Véndanlo todo. Y me traen la plata. Fueron a buscar el hombre. Pero cuando el hombre vino. El hombre. Le pidió misericordia. Y el rey. Se movió a misericordia. Y movido a misericordia. Le dijo al hombre. Yo sé. Que no hay nada. Que tú puedas hacer. Para que. Me puedas pagar esto. Que no hay nada. Que puedas hacer. Por lo tanto. Voy a perdonarte. Tu deuda. Esto. Esto es una. Una señal de la gracia. Esto es una representación. De la gracia. Porque es lo que. El padre hizo con nosotros. ¿Verdad? No había manera. Que nosotros. No hay nada. Que usted pudiera hacer. Que pudiese darle. Entrada al cielo. Pero el padre. Cuando nos vio. Se movió a misericordia. Y envió a su. Único. Hijo. Unigénito. Para que todo. Aquel. Que en él crea. No se pierda. Más tenga. Vida eterna. Y es. Y es. Y es. No hay nada. Que pudiste. Saber hecho. Para pagar. Pero. El rey dice. Te perdono. Pero ese mismo hombre. Ahora bien. Esta es una representación. De la religión. Porque la religión. Te hace pensar. Que tú tienes que hacer. Cosas. Para ser salvo. Perdí a alguien. Porque algunos. Andan medio religiosos. Todavía. No hay nada. Que tú puedas hacer. Vas a aceptar. La salvación de Jesús. Para la salvación. Nada que puedas hacer. Solamente Jesús. Te puede hacer salvo. Con su gracia. Puede perdonarte. Toda tu deuda. Pero. Pero a veces. Creemos. Que tenemos que hacer cosas. Así que. El hombre. Como que se fue. Todavía con esa mentalidad. Y encontró a otro. Que le debía. Cien monedas de plata. Puede. Puede hacer. Puede hacer. La comparación. Diez mil bolsas de oro. A cien monedas. De plata. Cambio. Boberías. Y dice la Biblia. Que el mismo hombre. Que fue perdonado. Agarró. El que le debía. Cien monedas de plata. Y lo comenzó. Por favor. Y después. Lo metió. En la cárcel. Cuántos. A cuántos. Dios les ha perdonado. Una y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Es que a veces. No entendemos. La profundidad de esto. Que un Dios. Santo. Un Dios. Santo. Nos dé entrada. A nosotros. Con todas nuestras manchas. Y nuestras cosas. Nos dé entrada. A través de su gracia. Dios nos perdonó. Una y otra. Y otra vez. Sin embargo. Este hombre agarró. Y metió al otro. A la cárcel. Saben que hay muchos esposos. Muchas esposas. Que tienen a su pareja. Metido en prisiones emocionales. Habrá alguien que me está siguiendo. Prisiones. Prisiones de amor. Prisiones emocionales. No. Ni siquiera por lo que hizo el esposo. Sino por lo que hizo el novio. Que la dejó. Hace 20 años atrás. Pero como te traicionaron. Todavía no puedes confiar. Porque alguien te hizo algo. En el pasado. No has podido perdonar. Y aún tu esposo. Tu esposa. Hoy está pagando. Los platos rotos. De una deuda. Que ni siquiera. Era de él. O de ella. Y hay otros. Que también lo hicieron ellos. Y que la deuda. Era de ellos. Pero en este caso. Tienes que pensar. Si Dios me perdonó. Una deuda. Que yo no podía pagar. Como no puedo. Perdonar a otros. Si yo. Era lo más disfuncional. Y el Señor me levantó. Como no puedo. Perdonar. A otros. Acude a alguien. Y dile. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Pero cuando tenemos mentalidad de pago. Es muy difícil aceptar la gracia. Y el que no acepta gracia. No puede dar gracia. Quisiera tener a alguien. Porque no has podido aceptar la gracia. Enteramente. No puedes darle gracia. A otra. Persona. Y mira lo que el rey. Le dice. A este hombre. Que metió al otro preso. Cuando él fue perdonado. Verso 32. Entonces. Llamándolo. Su señor. Le dijo. Siervo malvado. Esposo malvado. Esposa. Malvada. Toda aquella deuda. Te perdoné. Te acuerdas. Todo lo que hiciste. Que nadie sabe. Y yo te lo perdoné. Porque viniste al altar. Y me pediste perdón. Me rogaste. Si te perdoné. No debías tú. También. Tener misericordia. De tu consiervo. Como yo. Tuve. Misericordia. De ti. Pastores. Que no lo puedo perdonar. Pero Dios. Te perdonó a ti. Pastores. Que no encuentro. Como perdonarla. Pero Dios. Te perdonó. A ti. Y que pena. Es que. Metas a alguien. Preso. En cautividad. Cuando Dios. Te haya dado libertad. Que no merecías. Es que ya no lo aguanto. Porque es que. Es que ha habido muchas. Ha habido muchas cosas. Y. Y. Y yo quiero. Yo quiero estar bien. Y yo quiero ser limpio. Yo quiero estar limpio. Ya no puedo seguir con esto. Pues sabes que hay algo interesante. Algo interesante. En el pasado. Un sacerdote. Cuando venía en contacto. Con algo. Que no era limpio. Se corrompía. Se volvía impuro. Si algo no estaba lindo. Como un muerto. Un muerto. No era limpio. Para. Las celebraciones. De sacerdotales. Si alguien. Si un sacerdote. Tocaba un muerto. Quedaba impuro. Y no podía ir delante. De la presencia de Dios. Si tocaba. Si tocaba una mujer. En su tiempo de menstruación. Era impuro. Porque no era mujer. No limpia. Pero que interesante. Que Jesús. Lo invierte. Jesús lo voltea. La Biblia dice. Que había una mujer. Con problema de flujo. De sangre. Constante. Y comenzó a empujar. Entre la multitud. Empujar. Empujar. Y llegó donde estaba Jesús. Y todo el mundo. Apretaba a Jesús. Y esta mujer de rodilla. Tocó. El borde. De la vestidura. De Jesús. Y Jesús. Se paró. Y dijo. Un momento. Muchachos. Un momento. Alguien. Me ha. Tocado. Alguien. Me ha tocado. Los discípulos. Dijeron. Jesús. Que te pasa. Tienes fiebre. Tienes problemas. Que te pasa. Y te están. Te están empujando. Te están apretando. Como dices. Que alguien. Te ha tocado. No es que no entiendes. Virtud. Acabó de salir de mí. Pureza. Salió de mí. Sanidad. Salió de mí. Jesús. Cambió la cosa. Antes un sacerdote. Se ensuciaría. Y se corrompería. Con algo impuro. Pero hoy. A través de Jesús. Si lo impuro. Nos toca. No nos corrompemos. Lo purificamos. Quisiera tener a alguien. Vamos. Ponte en pie. Sacude a alguien. Y dile. Ese soy yo. Yeah. Baby. Cuando viene lo impuro. No te corrompe. Tú lo purificas. Tú cambiarás las cosas. Porque nuestro sacerdocio. Es el sacerdocio. De Jesús. Uh. Entonces mira a alguien. Levante sus manos. Levante sus manos. Los casados. Los casados. 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 Mira a algún casado. Y dile. No tienes opción. Dile. Profetiza sobre alguien. Y dile. No te divorciarás. Dile. No te separarás. Oh. Pero es que. Es que. Es que. Hay tantas cosas impuras. Tantas cosas en el pasado. Pues sabes que. Tú vas a purificar. Tú vas a santificar. Tú vas a ungir. Tú vas a bendecir. Dice Pablo. Oh. Yes. Todos de pie. Por favor. Levante sus manos. Y diga conmigo. Vamos a seguir. Vamos a alcanzar el propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este es mi último punto. Número cuatro. Levántame su mano. Y diga conmigo. Uno. Se convierte en dos. Cuando pasan de pacto a contrato. Pacto a contrato. Así con sus manos arriba. Diga conmigo. El matrimonio. No es un contrato. Es un pacto. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto. ¿Sabes? Pero el problema es que. Esta. Esta cultura. Esta sociedad. No entiende de pacto. Porque ya no está en el lenguaje. ¿Qué es pacto? ¿Cuál es la diferencia entre. Contrato y pacto? Ok. El contrato se hace. Porque no tienes confianza. En la otra persona. Por eso haces contrato. Haces contrato para comprar una casa. Porque no hay confianza. Con toda la cuestión. Ese es un contrato. Entonces un contrato. Hay posibilidad. Hay alguna posibilidad. Remota de ruptura. Porque se hace en la desconfianza. Ok. Firma aquí. Tú tienes lo tuyo. Yo tengo lo mío. Hagamos la cosa. Y si la cosa no sale bien. Tú me entiendes. Ya hay acá. Pero tenemos que estar bien claro. En el príncipe. Ok. El contrato se hace. Porque no confías. Pero el pacto es diferente. Un pacto. Cuando un pacto se hace. No hay opción. Un pacto no puede romperse. Es que si entendiéramos. En el pasado. Cuando dos personas. Cuando dos personas. Andaban a hacer un pacto. Agarraban un toro. Y lo cortaban por la mitad del toro. Y ponían un pedazo del toro ahí. Y otro pedazo del toro acá. Y pasaban por en medio del toro. Siete veces diciendo. Lo que le pasó al toro. Me pase a mí. Si rompo este pacto. Lo que le pasó a este animal. Me pase a mí. Si rompo este pacto. Porque no había manera. De romper pacto. Un pacto es para siempre. Habrá alguien que me está siguiendo. Yo no estoy en un contrato con mi esposa. A ver si las cosas bien. Es por eso que esta mentalidad. Esta sociedad es diabólica. E infernal. La sociedad te dice. No te cases. Vive con él. Vive con ella. A ver cómo te salen las cosas. Tranquilo. Y si no pues. Pues lo demás. Quiero decirte algo. Aquellas parejas. Que amamos. Qué bueno que estés acá. Te amamos. Te bendecimos. Estamos orando por ti. Pero entiende. Que si estás en unión libre. Con tu pareja. Estás en fornicación. Yo necesito que entiendas eso. Y la fornicación es pecado. La fornicación te mantendrá. Fuera del cielo. Si vives con esa persona. Si no haber hecho un pacto. Delante de Dios. No estás casado. Estás fornicando. Y el Señor te dice. Yo estoy buscando gente. Que crean en pactos. Y mantengan pactos. Por eso el matrimonio. Es importante. Alguien diga. Yo creo en pacto. Y si eres tú. Con quien estoy hablando hoy. Y estás viviendo con tu pareja. Estás durmiendo con tu pareja. Sin casarte. El Señor te dice. Hoy sé hombre. Hoy sé mujer. Ponle un anillo a ese dedo. Y haz un pacto para siempre. Haz un pacto para siempre. Ay pastores. Es que todavía no estoy segura. Papá ya tiene cinco hijos. Con ese hombre. Y no está segura. Pero segura. Segura de que. Segura de que. Cásate. Haz un pacto. ¿Sabes por qué? Levántame sus dos manos. Porque servimos. A un Dios. De pacto. ¿Sabes cuál es el problema del pacto? ¿Sabes cuál es? Te digo cuál es el problema del pacto. Que el pacto. No es conveniente. En muchas ocasiones. No va a ser tu conveniencia. Pero por eso es que yo amo Jesús. Porque Jesús es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. ¿Sabes qué? No era conveniente para Jesús. Dejar su gloria en los cielos. Y su corona. Y ángeles que cantaban. Osana, Osana. Todo el día. Toda la noche. Y lo glorificaban. No era conveniente para Jesús. Dejar la gloria. Para venir a sufrir en la tierra. Pero lo hizo. Porque es un Dios de pacto. El pacto. El pacto a veces no será conveniente. Pero el pacto se mantiene. Papá. No fue conveniente para Jesús. Cuando le escupieron la cara. No fue conveniente. Cuando estaba en el Getsemaní. Estaba tan preocupado. Y con tanto temor. Que en sus poros comenzó. A sudar sangre. No era conveniente para Él. Y en una. En una hasta quiso. Hasta quiso dejar eso. Pero ¿sabes por qué no lo dejó? Porque Él es un Dios de pacto. No fue conveniente para Él ir a la cruz. No fue conveniente que lo traspasaran. Que traspasaran sus costados y sus manos. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Siendo el Dios de Dios. Es el Rey de Reyes. El Señor. No por conveniencia. Por pacto. Porque Dios es un Dios de pacto. Jamás ninguno de ustedes. Vengan donde mí. Para decirme pastor. Quiero ver. A ver. Le voy a decir que me voy a divorciar. Porque ya no siento lo que sentía antes. Mentira. El diablo te está engañando. Nosotros no estamos aquí por sentimiento. Estamos aquí por decisión. Estamos aquí por pacto. Y vamos a cargar. Esta relación. Hasta que se manifieste el propósito. Oh Shamanamashanaya. Oh Ramashanaya. Levántame su mano y diga conmigo. Mi Dios. Es un Dios de pacto. Ponga manos sobre su corazón. Y diga. Yo seré. Una persona de pacto. Me encanta. Me encanta lo que dice Pablo. En Filipenses 2.5. Yo quiero que lo lea. Mientras lo estoy leyendo. Dice. Alla pues. En vosotros. Este sentir que hubo también. En Cristo Jesús. Levántame su mano. En cuanto a tus relaciones. Hay en ti el mismo sentir. Que siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse. No era conveniente para él. Sino que se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo. Y se hizo semejante. A los hombres. Pero esperen. Hay más. Más aún hallándose en la condición de hombre. Fue más allá. Se humilló. A sí mismo. Haciéndose obediente. Hasta la muerte de cruz. Sabes que. Muchas veces vas a tener que morir. A tus propios sueños. Muchas veces vas a querer. Vas a tener que morir. A las cosas que querías hacer. En tu vida. Lo vas a tener que hacer. Como Jesús. Hasta la propia muerte. Y muerte de cruz. Pero levántame su mano. Porque hay una promesa. Hay una promesa. Para los que hacen esto. Por eso. Dios también. Lo exaltó. Sobre todas las cosas. Y le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. Si quieres que Dios. Te exalte. Mantén pactos. Aleluya. 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 Si quieres que Dios. Exalte tu ministerio. Tu vida. Tus sueños. Levante su mano. El Señor dice. Tienes que ser. Una persona. Que mantenga pactos. Busca a alguien. Dígale. Mantendré pactos. Mantendré pactos. Digno es el Señor. Señor de toda gloria. Por siempre. Mantendré pactos. Digno es el Señor. Coronado. En gloria. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre exaltado. En nombre de Jesús. Digno es el Señor. Vamos, dilo fuerte. Y coronado en gloria. Digno es el Señor. De toda gloria. Por siempre. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Por siempre. Digno es el Señor. Oh, oh, oh. El signo. El signo Dios. Y dejó esa gloria. Y dejó esa corona. Y dejó todo. Para hacer algo que no era conveniente. Pero era conforme al pacto. Y si Dios lo dijo. Y Dios lo hizo. Yo lo voy a hacer también. Voy a ser una persona de pacto. No vas a estar durmiendo con cualquier persona. Y después no pretendas venir. Y creer que delante de Dios todas las cosas están igual. Perdóname. Pero no te puedo mentir. Tengo que ser un pastor real. Y tengo que predicar la palabra de Dios. Las cosas no están bien. Y Dios te está diciendo. Haz pactos. Sé un hombre de verdad. Sé una mujer de verdad. Entra en pacto. Es que no me conviene. Porque si me caso. Me quitan. Me quitan los beneficios. Haz pactos. Haz pactos. Y mantén tus pactos. Tienes sus ojos en esta mañana. Señor te damos gracias por esta palabra. Porque vamos a mantener pactos. Vamos a ser personas de pactos. Y creemos Señor. Que aunque no sea conveniente en algunos. Momentos. En algunas ocasiones. Aunque no sea conveniente. Vamos a mantener nuestros pactos. Yo te pido por cada relación que hay acá. Si usted tiene su esposo o esposa acá. Lléguese a donde esté ella. Vete mi amor. Lléguese a donde está su esposo o su esposa. Y agárrele la mano. Si está aquí. Si no está aquí. Agárrelo por fe. Donde quiera que esté. Pero si está en valle. Búsquelo. Sáquelo de su lugar. Donde quiera que esté. Agárrele la mano ahí. En el nombre de Jesús. Estoy hablando de esposos y esposas. Esposos y esposas. No gente que andan durmiendo junto. Fuera de pactos. Dios quiere que seas una persona de pacto. Deja la charlatanería. Y lo peor de todo es que pretendas. Después que eres líder. Que eres bueno. Que haces bien. Que estás delante de Dios. Y andas haciendo las cosas mal. Dios es un Dios de pacto. Y si eres tan hombre. Como dices de ser. Ponle un anillo. A ese dedo. Y deja de estar dándole vuelta a la cuestión. Y si eres tan mujer. Como dices ser. Ponle un anillo a ese dedo. Ah es que él no quiere. Pues déjalo hombre. Déjalo. Póngale presión. Hasta que se case. Y entre en pacto contigo. Sé que estoy duro hoy. Pero yo no quiero que ustedes se pierdan en el infierno. Quiero que ustedes vayan al cielo. Quiero que ustedes hagan las cosas bien. Y yo quiero que ese pacto dure para siempre. Cierra sus ojos y agarre esa persona ahí en sus manos. Señor. Ayúdanos a ser personas de pactos. Aún cuando no sea conveniente. Yo sé que nuestro propósito se manifiesta en el pacto que mantenemos. Míreme. Míreme acá un momento. Y le voy a decir algo. Mientras agarras esa persona ahí por fe. O la agarras físicamente. Te voy a decir algo. Tal vez usted diga pastor. Pero es que hubo infidelidad. Y cuando hay infidelidad. Bíblicamente es razón para divorcio. Es verdad. Cuando hay infidelidad. Es razón para divorcio. Pero también. ¿Sabes para qué es razón? Para perdón. Es razón para divorciarte. Pero ¿sabes también para qué es razón? Para perdonar. Como Dios te ha perdonado. Señores. Yo te pido que. Una unción de restauración. Alguien comience a hablar las lenguas del Espíritu. Vamos solteros. Abre las lenguas del Espíritu. Vamos casados. Abre las lenguas del Espíritu. Señor yo te pido. Te pido por aquellos esposos. Esposas que dan acá. Aquellos matrimonios representados hoy. Te pedimos Señor. Que haya un tiempo de restauración. De reformación. De restablecimiento. De bendición. Que se amen hoy. Más que nunca. Que la pasión. Este allí hoy. Más que nunca Señor. Que cada vez nos enamoremos más. Y que aprendamos a mantener pacto. Y que aprendamos a cargar cosas. Cuando las cosas no están caminando. No las vamos a dejar tiradas. Las vamos a recoger. Y vamos a tener fe. Para creer que en ti. No hay nada imposible. Fluya una unción de restauración. Y de sanidad interna. De sanidad para los corazones. De sanidad para las relaciones. Para los espíritus. Yo oro Señor. Por alguna persona. Que esté en unión libre. Alguna persona. Que esté durmiendo con esa persona. Y teniendo relaciones sexuales. Creyendo que las cosas. Estaban bien Señor. Hoy hemos aprendido con tu palabra. Que tú eres un Dios de pacto. Que tú estableciste el matrimonio. Por una razón. Y después de que nosotros nos unimos. Delante de ti. No podemos separarnos. Ayúdanos Señor. A ser gente de pacto. Ayúdanos a tomar decisiones. Ayúdanos a ser santos. Delante de ti. Que nada bloquee tu unción. Que nada bloquee tu santidad. Que el momento. En la cual nos llames a las alturas. Vayamos directamente. Para estar contigo en los cielos. Para siempre. Hoy clamamos a santidad. Hoy clamamos a bendición. Hoy clamamos a restauración. Amén. Hazle un ruido al Rey. Si lo recibes hoy. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Aleluya. Oh, I am my name. Coronado. Gloria. Allí con sus ojos cerrados. Ponga manos sobre su corazón. Quizás has fallado. Digno es el Señor. Quizás hayas cometido errores. Quizás hayas cometido pecados. Pero ¿sabes qué? Dios te trajo. En esta mañana este lugar. Para cambiar las cosas. Para perdonarte. Para decirte. Yo quiero comenzar una relación contigo. Con todas tus infidelidades. Y con todas tus debilidades. Yo quiero. Comenzar una relación contigo. Yo quiero levantarte. Yo quiero bendecirte. Yo quiero transformarte. Yo quiero perdonar tus pecados. Si estabas haciendo las cosas mal. El Señor dice. Hoy no te juzgo. Hoy te amo. Hoy te llamo. Hoy te doy una oportunidad. Para que camines. En mí. Y tal vez digas. Es que tengo tantas debilidades. Tantas cosas en mi vida. El Señor te dice. No te importa. No importa. No importa. Yo voy a fortalecerte. Yo voy a ayudarte. Yo voy a perfeccionarte. Yo voy a perfeccionarte. Yo voy a santificarte. Con tus manos. Ahí donde estás. Cada ojo cerrado. Cada ojo cerrado. Cuando cuente hasta tres. Si hay alguien que necesite. Restaurar su pacto con Dios. Porque has hecho cosas malas. Has pecado. Te has alejado. Si hay alguien que necesita. Hacer un pacto con Dios. Porque no te han ido las cosas bien. Porque sabes que no estás bien delante de Él. Pero hoy dices Señor. Yo quiero vivir para ti. Donde quiera que estés. Mientras todos cerramos nuestros ojos. Cuando cuente hasta tres. Vas a levantar tus manos. En señal de pacto con Dios. Uno. Dos. Tres. Levanta la hora. Gracias Señor por Él. Gracias por ella. Gracias por Él. Gracias por Él. Gracias por ella. Gracias Señor. Gracias por Él. Gracias por cada uno de ellos. Que levantan sus manos en este día. No la bajes. No la bajes. Hoy Dios está haciendo un pacto contigo. No la bajes. No la bajes. Yo quiero que repitas conmigo. Y diga Jesús. Hoy hago un pacto contigo. Ayudémosle. Dile hoy hago pacto contigo. Hoy hago pacto contigo. Para servirte. Para jamás. Para jamás. Volver atrás. Volver atrás. Soy tuyo. Soy tuyo. Una nueva relación. Nueva relación. Comienza hoy. Comienza hoy. Nunca jamás. Nunca jamás. Volveré atrás. Volveré atrás. Por tu sangre. Soy salvo. Soy salvo. De todos mis pecados. Por tus llagas. Soy sano. Soy sano. De todas mis enfermedades. De todos mis dolores. De todos mis dolores. Y por tu sacrificio. Desde hoy para siempre. Soy más que un vencedor. Amén. Eso, 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 eso. Solo tú reinarás por siempre. Único Dios. Dios de victoria. Aúl. 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 Gracias.